El número ganador es el 67. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! ¡Así es, jugadores! El número ganador es el 67. Recuerden acompañarnos en nuestro segundo sorteo del día a las 9 de la noche y adquirir su nueva jugada de diaria. Invitados porque Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo, Loto. ¡Loto te cambia la vida! ¡Diviértete y aprende! A continuación, Plaza Sésamo por Canal 4. Sintonízate con el 4. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. ¡Suscríbete y darle!